Nosotros vamos a seguir luchando por convicción, por principio. Nosotros no nos vamos a cansar. Y el país se está transformando y la gente lo sabe. La mayoría de los mexicanos lo sabe, quienes nos están escuchando. Y tú mismo estás señalando que nos tienen confianza y hemos avanzado. Y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido. ¿El de la tierra? No, pero estás hablando en abstracto, en general. La tierra son 200 millones de hectáreas en el país y la propiedad social son 100.